Oye Carlos, ¿y tú cómo estás? La Secretaría de Energía, ellos principalmente están exigiendo una tarifa justa ya que argumentan que están llegando los recibos de luz con cobros muy excesivos, también están pidiendo un borrón y cuenta en algunos casos ya que definitivamente han dejado de pagar por mucho tiempo y bueno pues la suma ahorita es realmente muy alta. Pero si me lo permites voy a acercar con uno de estos afectados para que nos platique brevemente la situación que en su caso está prevaleciendo. Muy buenas tardes señor Francisco, puntualmente ¿qué es lo que usted está viviendo en este momento? ¿Por qué se están manifestando aquí? Porque yo pagaba un recibo de 200, 400 pesos y me llega de repente de 3 mil, el último está de 5 mil, haciendo números pues ya debo una fortuna. Entonces estoy apoyando a Juan Pueblo, yo soy Pueblo, entonces no pido más que le den solución a las personas indicadas que le den solución, que ya no nos den a tole con el dedo, nada más. Muy bien, muchas gracias señor. Pues ahí lo tienes Azucena, es parte de lo que se está viviendo en este lugar comentarte que hay cortes a la circulación por parte de elementos de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana desde lo que es el eje 6. Precisamente una vez superado este tramo de eje 5 sur hasta la calle Eugenia, pues ya la circulación se torna nuevamente libre para todos los amigos autoristas que se dedican principalmente a lo que es el centro de la Ciudad de México. Finalmente comentarte Azucena que los usuarios del sistema de transporte Metrobús están siendo afectados, ya que algunos de estos camiones articulados llegan a la colonia, a la estación Colonia del Valle y ahí tienen que descenderse todos los usuarios para continuar su marcha principalmente para aquellos que van hacia el norte de la capital. Así las cosas Azucena en este punto de la ciudad. Bueno, pues sí nos hablaban muy desesperados que estaba sucediendo ahí. Y repítenos por favor de manera muy concreta, Carlos, de si eres tan amable, que está cerrado ambos carriles, uno de los carriles, incluye Metrobús o no, para que quien va a circular por ahí pues tome nota, de preferencia ya saquen la vuelta, ¿no? Pero por favor ayúdanos con esto de nuevo, Carlos. Claro que sí Azucena. Únicamente están cerrados todos los carriles de insurgentes, esto con dirección hacia el centro, desde lo que es precisamente el eje 6 sur hasta la calle Eugenia. Está cerrado todo este tramo, incluso también el carril confinado al Metrobús no se encuentra habilitado. Por ello, algunos de estos camiones articulados han tenido que ingresar por el sentido opuesto para poder continuar su marcha. Otros han tenido aquí que hacer su alto total y finalmente descender a todos estos usuarios carreteros. Se dirigen hacia el centro, hacia el norte de la capital Azucena. Bueno, pues ahí los estamos viendo. Lo que piden, digamos, son tarifas de luz más justas, Carlos. Así es Azucena, ellos refieren que les están llegando recibos de luz muy, muy excesivos con cobros hasta de 2 mil, hasta 5 mil pesos. Cuando estamos hablando de una casa habitación que no es un comercio, refieren ellos que anteriormente pagaron de 200 a 300 pesos por ellos que están solicitando tarifa justa y sobre todo borrón y cuenta nueva es lo que están solicitando frente a la Secretaría de Energía Azucena. Pues ya se los cumplieron en Tabasco, pues ahí dicen, pues también nos vamos acomodando los demás. Bueno, por lo pronto, pues caos en esta zona. Gracias, Carlos y Ángel. Volvemos con ustedes más adelante.